La doctora Claudia Shemba, un presidenta electa de nuestro país, dio a conocer los nombres de los primeros integrantes de su gabinete. Seis personajes quienes la acompañarán en el inicio de su periplo para llevar a la cuarta transformación al segundo piso, según sus propias palabras. Como ven, son mujeres y hombres de primera. Me siento muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la cuarta transformación. El próximo jueves presentaremos a otras seis personas como parte de nuestro gabinete. Entre los nombramientos llamó la atención el de Marcelo Everarca Saubón, ave de las tempestades, con quien Claudia Shemba mantenía una disputa a raíz de la competencia interna por la candidatura guinda a la silla del Águila. El ex canciller llega a la Secretaría de Economía, desde donde, según sus propias palabras, buscará consolidar los cambios encabezados por Claudia Shemba. Para tener éxito, para cumplir con ese mandato el pueblo de México. En el caso de su servidor, que estará en la Secretaría de Economía, pues la instrucción principal, la orientación principal, el compromiso, es que la prosperidad compartida que plantea la doctora Shembaum tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto. En el resto de los nombramientos, Juan Ramón de la Fuente confirmó las diversas versiones y es el nuevo canciller de nuestro país. Mientras que Alicia Bárcena brinca de la Cancillería a la Secretaría de Medio Ambiente, una papa caliente por diferentes razones, particularmente de interés económico. También está Julio Verdegué, quien asume la Secretaría de Agricultura, uno de los críticos al maíz transgénico. Sin olvidar, por supuesto, a Razaura Ruiz, quien encabezará una nueva secretaría. El Conacyt se eleva a rango de Secretaría de Estado. Es parte de lo que dijo el día de hoy Claudia Shembaum. Pero estamos preparados y va a haber un gran gobierno que va a saber estar a la altura de las circunstancias y como lo ha dicho reiteradamente la virtual presidenta electa Claudia Shembaum, no les vamos a fallar. Mira, yo creo que uno de ellos va a ser el agua. Creo que la gestión integral del agua en todo el país es un gran dilema. Por suerte contamos con la Comisión Nacional del Agua, que es un órgano desconcentrado. Pero qué duda cabe que la biodiversidad... Yo diría, estamos en una era de restauración ecológica. ¿Qué se va a reunir en los próximos días antes de tomar el cargo? Ah, bueno, tengo que ver con la actual directora de Conacyt, fundamentalmente, porque Conacyt se va a reestructurar y Conacyt se va a convertir en secretaría. De manera que el punto de partida es Conacyt. La doctora ha sido clarísima que México mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico en el territorio nacional y de que no queremos la importación de maíz transgénico para el consumo humano. Y finalmente, Ernestina Godoy, quien fuera fiscal de la Ciudad de México, a quien la oposición le impidiera continuar con ese encargo, será la nueva consejera jurídica de la primera presidenta de nuestro país. Así lo anunció Claudia Sheba. Siempre lo he dicho, Ernestina es quizá la mejor fiscal que haya habido en nuestro país, no solamente como fiscal estatal, no solamente en apoyo a las mujeres, en contra de la corrupción, y también, gracias a ella, se lograron los índices de disminución de la impunidad en nuestra Ciudad de México. Gracias, eso... El jueves que entra... ¿También tendrán tres... serán tres mujeres y tres hombres? Tres mujeres y tres hombres. Gracias, muy bien, la verdad. Gracias. 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 Gracias.